No vendas tu alma por un billete, enriqueciendo al capitalismo inconsciente y que engañada tiene a mi gente. Es tiempo ya de abrir los ojos y recapacitarnos, mintiéndole a la verdad que es Dios. Utilicemos la imaginación, no alimentando con plata el corazón, avivando el fuego de la unión. Dejando el amor con la cara en alto, siempre ante el sol. Vivamos resistentes, ante esa gente que nos quiera ser seres inútiles y dependientes. Con esto no digo que el dinero no sea necesario, mi gente. Pero ahora pregunto, ¿para qué somos seres inteligentes? ¿Podemos ser autosuficientes? Yo no necesito de ningún empresario que me venga a chupar la sangre para enriquecer sus manos. Vamos hermanos, creemos un mundo diferente, donde no hayan clases sociales que dividan los pueblos y las mentes. Un mundo consciente, basado en el amor, en la igualdad y la unión. De unir nuestros andares para plantar una verdad que nade y ande sin demonios limitantes por un inmenso mar de transparencias. Pues ya no es justo que el ser humano siga llevando su vida a una constante construcción. Pero que va sin dirección, rumbo a una destrucción. El coro dice así. Resistencia, vamos resistencia, complementada con la búsqueda de la verdad. No permitas que te quiten la hermandad, ahora con lo material en este mundo superficial.